Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a continuar con el curso de análisis de Fourier. Este es el capítulo 5 del curso. Si no han visto los otros cuatro capítulos, recuerden que pueden encontrar en la descripción el enlace a la lista de reproducción completa y también el enlace directamente al video anterior. Bueno, pues lo que vamos a ver en este video es cómo calcular series de Fourier de funciones que están definidas a trozos, como esta función de aquí. Esto es importante porque muchas veces las funciones que vamos a transformar precisamente están así, definidas a trozos. Entonces hay que ver cómo aplicar en este caso las integrales para calcular los coeficientes. Vamos a verlo. Recordemos que la serie de Fourier se definió como esta expresión de aquí y que los coeficientes de Fourier se calculan con estas fórmulas. Vamos a empezar entonces calculando el coeficiente a sub 0. Nos dice que va a ser 1 sobre l de la integral desde menos l hasta l. Primero hay que identificar cuánto debe valer l. Recuerden que l es la mitad del periodo, o sea, la mitad del intervalo completo. En este caso observen que la función empieza en el menos 2 y que termina en el 2, o sea, todo el intervalo completo va desde el menos 2 hasta el 2, así que la longitud total es de 4 unidades, la mitad es 2. O pueden simplemente fijarse directamente aquí en el valor final cuando el intervalo está centrado, o sea, cuando va desde menos un valor hasta el mismo valor positivo. Ah, bueno, pues entonces el valor de l es precisamente ese valor. En este caso l vale 2. Bueno, pues sustituimos entonces l igual a 2 aquí y nos va a quedar este coeficiente. Pero todavía hay que ver cómo sustituir la función, porque vemos que aquí la función toma diferentes valores dependiendo del intervalo. Entonces lo que vamos a hacer es separar esta integral en tres integrales, una integral sobre cada intervalo. La primera integral va a ir desde menos 2 hasta 0 y ahí vamos a colocar la función correspondiente que es el 1. Entonces el 1 lo colocamos aquí y esta se sigue multiplicando por el 1 medio que teníamos aquí afuera. Luego le vamos a sumar la integral que va sobre el siguiente intervalo que va desde 0 hasta 1. La función es 3, entonces ese 3 lo ponemos aquí adentro y esta es la que vamos a integrar y se tiene que multiplicar por el 1 medio que teníamos aquí afuera. Y finalmente la última integral va a ir desde 1 hasta 2, va a ser de la función menos 1 y también se debe multiplicar por el 1 medio que teníamos por acá. Entonces vean que esta integral se obtiene, bueno, pues integrando en tres intervalos porque la función está definida sobre tres intervalos diferentes. Sí, obviamente si tuviéramos más intervalos, bueno, pues tendríamos que sumar más integrales, una sobre cada intervalo. Una vez que ya hemos establecido las integrales, bueno, pues lo que hay que hacer es lo que ya sabemos de cálculo integral, vamos a hacer cada integral. Entonces la integral de 1, bueno, ya sabemos que eso es x y hay que evaluar desde menos 2 hasta 0. La integral de 3 es 3 por x y hay que evaluar desde 0 hasta 1 y la integral de menos 1 es menos x que hay que evaluar de 1 a 2. Siempre evaluamos primero en el límite superior, así que aquí nos va a quedar simplemente un 0 y luego restamos la función evaluada en el límite inferior, o sea, restamos el menos 2. Entonces esto lo pongo entre paréntesis para separar el signo menos de la resta del signo menos del 2 o podríamos ya directamente haber puesto aquí más 2 si no nos confundimos ya con los signos, ya con cierta práctica. Luego para este término de aquí evaluamos primero en el 1, entonces va a quedar 3 por 1 y luego va a ser menos 3 por 0, que eso directamente es 0. Y luego aquí evaluamos primero en el 2, entonces va a ser menos 2 y luego va a ser la resta y esto evaluado en 1. Entonces al hacer la resta menos por este menos nos va a dar más y va a quedar entonces aquí más 1 o podríamos haber puesto también los paréntesis como lo hicimos acá en el primer término. Bueno, pues ahora vamos haciendo aquí las operaciones, menos por menos da más, entonces va a quedar aquí un 2, 3 por 1 es 3, 3 menos 0 es 3 y menos 2 más 1 eso es menos 1. Multiplicamos por el 1 medio, entonces 2 por 1 medio eso es un entero, 3 por 1 medio son 3 medios y menos 1 por 1 medio es menos 1 medio. 3 medios menos 1 medio son 2 medios, que es un entero y un entero más un entero nos da 2 enteros. Entonces así tenemos ya el primer coeficiente. Ahora vamos a obtener los otros dos coeficientes, el a sub n y b sub n. En estos casos se multiplica por coseno y por seno respectivamente. Pero de nuevo, como se trata de una función definida a trozos, la integral se va a separar en tres integrales, una sobre cada intervalo. Entonces de una vez podemos escribir las tres integrales de esta manera. Ya sabemos que afuera va a quedar 1 sobre l, l vale 2, entonces afuera va a ser un medio. Cada integral se va a multiplicar por el 1 medio. La primera integral va a ir desde menos 2 hasta 0. La función que se integra es el 1, entonces el 1 lo ponemos por aquí y se multiplica por el coseno de n por pi por x sobre l. En este caso n por pi por x sobre 2, porque l vale 2. Esta es la primera integral. Luego la siguiente integral va de 0 a 1. La función que se integra es el 3, se multiplica por el coseno y por el 1 medio. Y luego la otra integral va a ser desde 1 hasta 2. Aquí la función es el menos 1 y se multiplica también por el coseno y por el 1 medio. Y ahora, bueno, pues hay que hacer cada integral. En este caso estas constantes que están aquí se pueden sacar de cada integral. Y también recordemos que la integral del coseno es el seno positivo, no cambia de signo. Entonces aplicando esta fórmula a cada una de estas integrales obtenemos lo siguiente. Para la primera integral, este 1 simplemente lo quitamos y al integrar aquí la constante que acompaña a la x es n pi sobre 2. Entonces al hacer 1 sobre a la fracción se invierte, el 2 pasa arriba, el n pi pasa abajo y queda seno de n por pi x sobre 2. Bueno, aquí yo asumo que ustedes ya saben integrar. La otra forma sería aquí hacer un cambio de variable o completar el diferencial para hacer la integral. De todas maneras, si necesitan repasar el tema de integrales pueden encontrar en la descripción el enlace a mi curso completo de integrales. Luego aquí hay que evaluar desde menos 2 hasta 0. Eso ahorita lo hacemos. Ahora pasamos a la siguiente integral. Este 3 que es constante lo sacamos, entonces va a multiplicar al 1 medio, va a quedar 3 medios. Y al integrar este coseno queda exactamente lo mismo que acá, porque vean que es la misma función. Entonces es lo mismo y hay que evaluar de 0 a 1. Y luego aquí este menos 1 sale, entonces menos por más da menos y va a quedar aquí menos 1 medio. Y de nuevo la integral es la misma que en los otros dos. Entonces aquí está directamente y hay que evaluar de 1 a 2. Y ahora vamos a evaluar en los límites de integración. Primero evaluamos en el límite superior. Entonces cada x se convierte en 0. Entonces aquí va a quedar n por pi por 0. Eso es 0. 0 entre 2 es 0. Entonces ya directamente pongo seno de 0. Y al evaluar en el menos 2, el menos 2 se va a cancelar con el 2 de acá abajo. Va a quedar simplemente el signo menos, que se multiplica por n pi. Entonces va a quedar menos n. Y aquí el signo menos de la resta, porque recuerden, se evalúa primero en el límite superior y luego se resta y se evalúa en el límite inferior. Ahora aquí evaluamos primero en el 1. Entonces va a quedar n por pi por 1. El 1 no hace falta ya ponerlo. Entonces queda n pi sobre 2. Y luego restamos y evaluamos la función en el 0. Entonces aquí al sustituir el 0, todo esto se hace 0 y queda seno de 0. Y luego aquí evaluamos primero en el 2. Entonces el 2 se va a eliminar con el 2 de abajo y va a quedar seno de n pi. Y luego restamos la función evaluada en el 1. Entonces va a quedar n por pi por 1 sobre 2. Y bueno, pues ahora hay que hacer las operaciones. En este caso varios términos se nos van a hacer 0. Hay que recordar de trigonometría que el seno de un múltiplo entero de pi es 0. En particular el seno de 0 también es 0. Entonces este término vale 0, este vale 0, este de aquí también vale 0 y este vale 0. Estos de aquí no necesariamente valen 0. Eso dependerá de si n es par o impar. Si n es par, bueno, pues al simplificar con el 2 va a quedar el seno de un múltiplo entero de pi. Entonces va a ser 0. Pero si n es impar, esto no vale 0. Entonces mejor se deja así indicado. No hay que hacernos más líos con eso. Lo dejamos indicado. Entonces ahora hacemos las operaciones. Este 2 con este se eliminan y queda 3 sobre n pi del seno de n pi sobre 2. Y aquí menos por menos da más. El 2 con el 2 se elimina y queda 1 sobre n pi del seno de n pi sobre 2. Estos términos son semejantes. Entonces se pueden sumar directamente. 3 más 1 nos da 4. Entonces queda 4 sobre n pi seno de n pi sobre 2. Este es el valor del coeficiente a sub n. Ahora vamos a calcular el b sub n de una manera parecida. De nuevo se va a separar en tres integrales. Una sobre cada intervalo. La primera va desde menos 2 hasta 0. La otra va de 0 a 1 y la otra va de 1 a 2. Y cada función se va multiplicando por el respectivo seno de n por pi por x sobre l y l vale 2. Entonces vean como aquí aparece cada seno. Aquí se integra el 1, aquí se integra el 3 y aquí se integra el menos 1. Y todas hay que multiplicarlas por el 1 medio. No se nos olvide de esa parte. Y bueno pues ahora vamos a hacer estas integrales. En este caso recordamos que la integral del seno es menos el coseno. Aquí sí hay que agregar un signo menos. Entonces vamos haciéndolo. La primera integral, el 1 no lo vamos a poner ya. La integral del seno es menos el coseno. Y esto de acá es lo que sale de completar el diferencial o de hacer el cambio de variable o de la fórmula que es 1 sobre a. Entonces en n pi sobre 2 al hacer 1 sobre n pi sobre 2 se invierte la fracción y queda 2 sobre n pi. Aquí este 3 sale y va a multiplicar al 1 medio. Entonces queda 3 medios y la integral es la misma que acá. Entonces queda exactamente lo mismo y evaluamos de 0 a 1. Y finalmente aquí el menos 1 sale. Menos por más da menos. El 1 medio lo pasamos igual y esta integral bueno pues es lo mismo que acá. Y aquí hay que evaluar de 1 a 2. Ahora vamos evaluando. Primero evaluamos en el límite superior que es el 0 y luego restamos la función evaluada en el límite inferior. Entonces al hacer la resta, el menos de la resta con este menos de aquí se multiplican y queda más. Y al evaluar en el menos 2, el menos 2 entre 2 da menos 1. Menos 1 por n pi queda menos n pi. Ahora aquí evaluamos primero en el 1. Entonces va a quedar n por pi por 1 sobre 2. Simplemente n pi sobre 2. Y luego restamos la función evaluada en el 0. Entonces aquí también al hacer la resta, menos por menos da más y quedará aquí el coseno de 0. Y luego aquí evaluamos primero en el 2. Entonces va a quedar n pi 2 sobre 2. Entonces el 2 se elimina y queda simplemente coseno de n pi. Y luego restamos la función evaluada en el 1. Al hacer la resta, menos por menos da más. Y bueno, pues aquí queda n por pi por 1 sobre 2. Ahí está. Bueno, pues ahora hay que simplificar. En este caso no se nos van a eliminar términos. El coseno de n pi no es 0. Eso solamente es para el seno. El coseno no. Entonces aquí lo que vamos a recordar son estas tres cosas de trigonometría. A ver, coseno de 0 vale 1. Entonces aquí donde está este coseno de 0 y este coseno de 0, pues simplemente valen 1. El coseno de menos alfa es lo mismo que coseno de alfa. O sea, el coseno de menos n pi es lo mismo que coseno de n pi. Sí, estos son los mismos. Y el coseno de n pi es menos 1 a la n. Entonces en lugar de poner coseno de n pi ponemos menos 1 a la n. Y aquí también menos 1 a la n porque pues es lo mismo este que este de acá. Sí, entonces vamos simplificando. Aquí primero esto de aquí vale 1. Esto de aquí vale menos 1 a la n. Y al multiplicar por el 1 medio, bueno, pues este 2 con este 2 se eliminan y este 2 con este 2 se eliminan también. Entonces por eso quedó menos 1 sobre n pi por 1 que no hace falta ya ponerlo. Y acá queda 1 sobre n pi por menos 1 a la n que es el coseno de menos n pi. Ahora para este de acá se va a eliminar este 2 con este 2. Entonces va a quedar menos 3 sobre n pi del coseno de n pi sobre 2. Y al multiplicar por este término de acá, este 2 con este se elimina y queda 3 sobre n pi por el coseno de 0 que vale 1 y el 1 no hace falta ponerlo. Y luego por acá multiplicamos menos por menos da más. El 2 con el 2 se eliminan y entonces queda 1 sobre n pi del coseno de n pi que es menos 1 a la n. Y luego aquí menos por más da menos. Este 2 con este se eliminan y queda 1 sobre n pi del coseno de n pi sobre 2. Y entonces aquí tenemos varios términos semejantes que se pueden reducir. Este menos 1 sobre n pi con este más 3 sobre n pi se restan 3 menos 1 da 2. Entonces queda 2 sobre n pi. Luego por acá este con este también son semejantes. 1 más 1 nos da 2 queda 2 sobre n pi de menos 1 a la n. Y este coseno con este también son semejantes. Menos 3 menos 1 nos da menos 4 sobre n pi coseno de n pi sobre 2. Entonces el coeficiente de sub n es todo esto de aquí. Y ahora simplemente sustituimos aquí en la serie de Fourier. Entonces nos va a quedar a 0 sobre 2. Bueno pues eso es 2 sobre 2 que eso ya sabemos que es un entero. Luego ponemos el coeficiente a sub n que es este de aquí. Aquí está. Multiplicado por el coseno de n pi sobre n que vale 2. Y luego va a ser más b sub n que es todo esto de acá. Entonces todo esto hay que meterlo en unos paréntesis para que se haga correctamente la multiplicación. Porque si no nada más el último término es el que se multiplicaría. Entonces hay que ponerlo todo entre paréntesis para que todo se multiplique por el seno de n pi sobre 2. Ahí está. Esta es la serie de Fourier. Recuerden que ahorita lo estoy poniendo así. Serie de Fourier igual a esto de acá. Porque en sí no podemos decir que la función original sea igual a su serie de Fourier. Todavía no sabemos muy bien en qué punto si converge y en qué puntos no. Una vez que estudiemos la convergencia bueno pues ya ya sabemos en qué parte si converge y a qué valores convergen. Eso ya lo vamos a ver en próximos vídeos. Bueno pues también es interesante ver cómo es la gráfica de la serie de Fourier para diferentes términos. Aquí pueden ver las gráficas. Estas líneas en azul que ven aquí son las de la función original. La función vale 1 en el intervalo de menos 2 a 0. Aquí está menos 2 a 0. La función vale 1. Es esta línea de aquí. Luego de 0 a 1 vale 3. O sea de aquí a aquí vale 3. Aquí está. Y luego vale menos 1 de 1 a 2. Entonces de 1 a 2 vale menos 1. Aquí está la línea. Entonces si consideramos solamente tres términos de la sumatoria. O sea desde n igual a 1 hasta 3 y hacemos toda esa suma y graficamos. Bueno pues obtenemos esta línea naranja que vemos aquí que se va aproximando a la gráfica. Pero bueno todavía es una aproximación un poquito burda. Ahora si tomamos 10 términos. O sea desde n igual a 1 hasta 10. Vemos cómo ya se va aproximando más hacia la gráfica. Ahora si tomamos 100 términos. Bueno pues ya la aproximación es mucho mejor. También podemos ver por aquí estos picos que aparecen en cada aproximación. Y que ya he mencionado en vídeos anteriores que se denomina el fenómeno de Gibbs. Del cual bueno pues ya hablaremos un poquito también más adelante. Estos picos aparecen cuando se trata de funciones discontinuas. O sea aquí en las partes donde hay un salto. Ahí es donde aparecen estos picos. Y bueno pues eso es debido a cómo converge la serie de Fourier en ese en ese salto. Sí. Eso ya lo estudiaremos con más detalle más adelante. Ahora les dejo a ustedes unos ejercicios. Hay que calcular la serie de Fourier de las siguientes funciones. Esta función de aquí que es parecida como a la que acabamos de ver. Es nada más para que ustedes practiquen un poco. Esta otra función de acá. Bueno es un poquito diferente. Aquí en este caso ya los valores de la función no son constantes. Sino que ya aquí tiene variables. Pero bueno pues es lo mismo. Es hacer dos integrales por ahí. Y bueno de hecho estas dos funciones ya las tengo calculadas su serie de Fourier en mi canal. Son vídeos que subí hace tiempo. Les voy a dejar en la descripción los enlaces. Pero la idea es que ustedes primero los intenten resolver antes de ver esos vídeos. Ya una vez que los hayan hecho vayan y vean los vídeos para que puedan verificar su respuesta. Y también les dejo otros dos ejercicios extra que serán ejercicios. Bueno vídeos exclusivos para los miembros del canal. Son estos de aquí. Ven que por aquí aparece un x cuadrado. Entonces también aquí vamos a mezclar un poquito el método tabular que vimos en el capítulo anterior de este curso. Y si aún no eres miembro del canal te invito a darle clic al botón unirse que está a un lado del botón de suscribirse. Ahí puedes ver los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Y entre esos beneficios tienes acceso a una lista de reproducción con cientos de vídeos exclusivos para los miembros donde resuelvo ejercicios muy interesantes como por ejemplo estos de acá. Y también tu nombre aparecerá al final en los créditos de este vídeo como podrán ver en un momento más. Y en el siguiente vídeo vamos a ver series de Fourier de funciones exponenciales como esta de aquí. Vamos a ver cómo se calculan este tipo de series de Fourier porque bueno suele ser un ejercicio típico de tarea o de examen calcular también series de Fourier de las funciones exponenciales. Básicamente porque las integrales que surgen aquí bueno son un poquito como más más largas pero bueno en realidad vamos a ir viendo que no es tan complicado como podría parecer a primera vista. Esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Pueden encontrar el enlace al siguiente vídeo en la descripción. Antes de terminar agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos vídeos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de youtube que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad muchas gracias por todo su apoyo y si aún no eres miembro del canal te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de vídeos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.